No escucho, Felipe, no escucho, no escucho nada, no escucho. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué dicha que nos acompañan hoy. ¿Cómo les va? Todo bien. ¿Cómo están? Bien. Qué gusto que están aquí. Muy buenas noches. ¿Y ustedes cómo están? Nosotros felices de estar hoy en vivo en otro programa más de Contámelo Todo, Felipe. Un programa muy especial, un programa lleno de esperanza que vamos a tener hoy, porque tenemos historiones que vos no te imaginas, Carlita. Tenemos unas historias de sobrevivientes, de personas que les han dicho, Sergio, en algún momento los médicos decían tienen pocos días, van a tener muchísimas complicaciones, pero pasan los años y han comprobado que cuando se quiere, los milagros están ahí, con solo verlos con vida día tras día. Y es que la mayoría de estas historias, los médicos le dijeron ya no se puede hacer nada, sin embargo, ellos dijeron sí se puede y aquí están para contar todas sus historias en Contámelo Todo. Aquí están. Y nuestra primera invitada de hoy tiene una historia con dos vertientes, es una historia con dos vertientes. Una muy curiosa y es que a ella le encanta sacarse selfies con famosos, pero también tenemos otra segunda, que es una historia de lucha. Mira, vamos a ver estas fotos con famosos y mírala aquí, veamos a verlas en los montajes. Aquí las tenemos. Ella es un vivo ejemplo de lucha, vive día tras día, como si fuera el último, los vive intensamente. Bueno, ya casi las vamos a ver, pero de una vez vamos a conocer a nuestra invitada de hoy. Ella es Tracy, que viene con su mamá, Yamilet. Las recibimos con un fuerte aplauso. Tracy, Yamilet, bienvenidas a Contámelo Todo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Vamos a comenzar por contar la historia de Tracy, que como toda mamá, ¿verdad, Yamilet? Comienza desde ese momento del parto. ¿Cómo fue? Sí, yo tenía tan solo cinco meses de embarazo. Cuando me empezaron los dolores, me fui para el hospital, llegué a emergencias y nació en emergencias. Y cuando nació ya llegó el doctor y me dijo que venía con un problema congénito. ¿Y nació a los cinco meses, cierto? Cinco mes, sí. ¿Prematura? Prematura, chiquitica, pequeñita, sí, pequeña. Y resulta que ella, y me dijo el doctor que le pidiera mucho a Dios. De hecho que yo tengo una prima que trabajaba en neonatos del hospital San Juan de Dios. Cuando ella llegó a las diez de la noche, le dijeron que había nacido una chiquita con espina bífida, un mielito, porque le llaman el mielo mío, José Lee, que nació un mielito. Y entonces cuando ella fue a ver, a ver quién era la mamá, porque yo escuchaba cuando ella decía, ay pobrecita, Dios quiera que yo le dé fuerzas a esa mamá. Cuando yo llego a ella y era mi prima, y me dice mi prima, Yamita, vos sos, le digo sí, mi chiquita nació con eso. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque uno no sabe, verdad, inocentemente. Y hay uno, un problema congénito que toda madre, siempre que está embarazada, dice que nazcan bien, verdad, sanitos, como mis dos otros hijos. Y para las personas que nos están viendo en la casa, ¿de qué se trata esa enfermedad? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo de tres? Es que es una pelota que nace atrás en la espalda, entonces a la hora de operarlas, es como el tubo, todo, verdad, lo que va todo, que no caminan y unos quedan cieguitos, otros parapléjicos. De hecho que tres y era así también, pero resulta que, y me dicen a mí que no hay esperanzas, que cuando se opera se le puede ir al cerebro, entonces mueren, pero oye, yo, toda la fe siempre en Dios y en la Virgen, este, cuando se llegó el día de la operación, estaba mi hermana, yo me fui a comer, me dicen, la que sacaron en cunita era Tracy, me la operaron y sí se me puso un poquito grave, pero... Y es que ya, Milet, yo me imagino, estamos hablando de una operación de un recién nacido, pero además de tan solo cinco meses, ustedes se imaginan, una cosita pequeñita y que le digan a uno como mamá que la tienen que operar. Sí, y que le dan, y si no la operaban, igual, se iba, si la operaban, igual, pero la fe era operarla. Y llegó la operación y la tenían en incubadora, me la iban a dar tres meses, pero yo terca y todas las mamás, como es un corazón de uno, un pedazo de corazón, yo iba todos los días, aún así, teniendo dos hijos, uno catorce y la otra siete, yo los dejaba con una vecina y me iba para donde ella, y necesitaba más ella, yo, mis dos hijos estaban bien y sanos, yo llegaba y la sacaba de la incubadora y la acariciaba. Una vez llegué, por cierto, les voy a contar, ese día estaba la doctora María del Milagro París, ella siempre me la andaba, porque era canguro, y ella le fascinaba. Entonces yo me la tope y toda, yo no la vi. Cuando yo llegué, yo lloraba, ¿por qué dónde está mi hija? Y yo, seguro, me le pasó algo, y no, la doctora la llevaba. Y resulta que me dice el doctor, buen estímulo le está haciendo usted a su hija, dice, porque yo llegaba, la sacaba, la acariciaba, me venía con corazón roto dejarla ahí, pero con la fe. Doña Yamileta, usted tenía que cruzar un río para venir a ver a su chiquita, era toda una lucha todos los días, pero ahí estaba esta mamá siempre, este ejemplo de madre. Yo pasaba, y fue en mayo cuando llovía más, y yo llegaba, yo siempre llevaba ropa para cambiarme, porque llegaba, bueno, gracias a Dios no me pasó nada en cuarentena, porque yo pasaba y el agua ahí, así hacían las alcantarillas ahí por el parque, por el parque de la merced, porque estaba en el, yo tenía que pasar todo para ir al hospital de niños. Y bueno, la fe tanto que me dice el doctor, un día yo todo el tiempo veía la ropita y la, me la ponía y yo algún día me dice el doctor, ya tiene la salida, y yo siempre me la llevaba con esa fe, la ropa. Tenemos un problemita con su micrófono, pero ya, ya casi lo vamos a arreglar. Tracy, tenés una mamá súper luchadora, qué ejemplo. ¿Qué significa para vos eso? ¿Cómo te sentís de ese ejemplo de madre que tenés aquí? Hoy la está viendo toda la televisión nacional, pero la has visto durante años, has sabido lo que es tener un ejemplo de madre. Voy ya bajo la voz, voy ya bajo la voz. Pues mucho, porque si mi mamá, y no, no estaría aquí, el del apoyo, el de chiquitita, y hasta el momento que me apoyen todo. Te apoyen todo y te da ese ejemplo de fortaleza, porque no ha sido fácil, ¿verdad, Tracy? No, no, no ha sido fácil, pero el apoyo de ella y de mi familia siempre, siempre ha estado ahí, y eso es lo que me ha ayudado a salir adelante. Y es que ahora lo hablábamos, que vos me decías que sin tu familia vos no hubiera sido nada, porque ahí ha estado siempre, toda tu familia, todos apoyándote. Sí, porque mi familia siempre me ha tratado de normal, o sea, nunca, nunca he sentido esa diferencia en ellos, entonces creo que eso me ha ayudado mucho. Y vamos a seguir conociendo tu historia de lucha, porque bueno, después de estas complicaciones recién nacida, se da la operación, pero Tracy es muy fuerte y una gran luchadora, así que continúa. Pero viene otra prueba muy dura a los nueve años de Tracy. Jamilet, ¿qué fue lo que pasó? A los nueve años, este, ella, como fue tan perpatura, ella nació solamente con un riñón y un ovario, y el riñón que te, el único riñón, ya no funcionaba ya, entonces me dijeron que tenían que ponerle en una máquina de modiales. Para mí fue tan duro, porque yo trabajaba y tuve que renunciar para cuidarla, para irle, porque eran cuatro horas, un día por medio. Y no, gracias a Dios, duró dos años en la máquina de modiales y apareció un donador a los once años. A los once años, este, me la trasplantaron. No, mentira, sí, cuando ella cumplió 14 años, ya ella estaba internada con, con, ya con el riñón, pero se complicó también, el riñón no funcionaba, estaba dormido. Duró tres meses en el hospital de niños y también estuve en cuidados intensivos porque me le dio bronconomonía y recuerden que eso les quitan todas las defensas, están sin defensas. Entonces, los doctores me dijeron, dice, tenga fe, otra vez, yo otra lucha y otra fe más en Dios y en la Virgen. Y a los cuatro días llegué yo y estaba en la máquina de modiales y yo, Señor Jesús, perdió el riñón porque está en la máquina, pero era para estarle dando fuerza al nuevo riñón. Y el riñón ya le funcionó. Y me le dieron la salida hasta el día de hoy que tiene ya cinco años y medio de trasplantada. Ella se cuida mucho con sus pastillas y con la comida que también come sin sal. Y de vez en cuando un poquito de sal ahí, un cariñito como dicen los doctores, pero no, se cuida mucho. Y resulta que también después vino la otra etapa de que... Bueno, es que Tracy tiene ahora 19 años y esta etapa que estamos conversando, que fue muy complicada, que estuviste hasta cuatro días, estuvo Tracy sin conocimiento a sus nueve años. Ya han pasado diez años, pero Tracy, ¿recordás algo de esa época tan dura? Sí, claro. Yo, desde que me trasplantaron, yo salí despierta de sala con la motivación de que el riñón despertara y que al día siguiente estuviera bien y como todo trasplante diez, quince días después le dieran la salida, pero no, todo se complicó. Los doctores siempre han sido muy sinceros conmigo en el hospital de niños y siempre me dijeron que el riñón no funcionaba y que llegaba el momento y que si él no despertaba, regresaba otra vez a lo mismo. Pero yo siempre mantuve la fe de que el riñón iba a despertar y así fue. Tracy, ¿qué fue para vos vivir en un hospital? Porque tuviste que aprender ahí a hacer todo. De hecho, nos conocimos cuando aprendías a tocar violín, la conocí cuando aprendí a tocar violín en el hospital de niños, pero tuviste que vivir durante mucho tiempo dentro del hospital. Pues sí, en el hospital de niños se ven cosas muy duras, las de que uno vive y las de otras personas. A mí me ha tocado ver la partida de mis amigos, que me ha sido muy fuerte y pues se viven cosas bonitas también. Navidades, que aunque uno esté ahí con dolor y todo, siempre se pasa riendo al lado de la familia y no, o sea, es como otra segunda casa. ¿Vivís el día a día con esa energía, con ese entusiasmo? Ahora estábamos viendo fotografías de tuyas con diferentes personalidades. ¿Te encanta eso? ¿Te encanta tomarte fotos con gente conocida? Pues a mí siempre me ha gustado mantenerme como una persona normal. Entonces mi mamá me ayudaba mucho en eso. Cuando yo le dije a mi mamá que yo quería conocer ahí, tal lo que ahí lo vimos, mi mamá hizo lo posible por traerme aquí, aunque estuviera lloviendo. Pues mi mamá siempre ha sido la que me empuja también. Yo he sido la lo que era de mi hija, ahí estoy yo. Yo en eso también, yo cuando ella nació, yo le prometí a Dios eso. Y aquí estoy con lo que le prometí a Dios, que me la dejara vivir, que yo iba a andar con ella donde fuera, donde ella quisiera, que yo no la iba a abandonar como fuera, como viniera, porque ella tenía los piecitos como una seirena para atrás. Y así la llevé a los seis meses a la playa y todo, y todo el mundo tenía que ver con ella, pero a mí igual salí con ella y nunca me avergoncé, ni me avergonzaré ni de ella, porque hoy ya, después de que la pasaron para el Calderón, también tuvo una recaída muy, 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 muy seria también, que incluso el doctor Urroz en ese momento estaba de director en el Hospital de Niños y él llegó muy asustado a verla, estaba en cuidados intensivos, también entubada, que se me iba, pero gracias a Dios duró que como cuatro días ahí salió y salió con otra fuerza. Y yo también le dije, en ese momento fue cuando yo le dije, mi amor, no te vas a ir. Y ella me dijo, sí, mami, despídame de todos porque todos los amo y a todos los quiero, pero ya yo creo que ya está el Padre, llegó. Y le digo, no, todo nos va a salir bien y Dios nos va a dar una gran bendición. Va a ver que sí. Y esas bendiciones fueron las que han llegado de lo que es ella, de lo que era de ella, ir a conocer a Río Roma, ir a conocer y ahora, por último, que fue Maluma, que ese sí se lo agarró y lo apretó todo. No, y Maluma... Yo te entiendo. Maluma subió Snapchat y todo con Tracy, Tracy se hizo famosa, como fue conocer a Maluma, Tracy. Y además voy a contar un detalle, que Tracy dice que no sale de la casa sin maquillarse, Dios libre, que no ande maquillada, vea cómo vino hoy, guapísima. Me parece, sí, ese tiene que ser el lema de todas nosotras y más a esa edad tuya. Por supuesto, ¿cómo fue conocer a Maluma? Pues, muy bonito, o sea, nunca lo esperaba. Un domingo me levanté a las cuatro de la mañana a bañarme, porque donde yo vivo, el aeropuerto está largo. Me levanté, me mudé y llegué al aeropuerto con aquello estudiarme, por lo menos verlo pasar. Pues, este, un policía me dijo, pase, con costos. Yo pensé que me iba a dejar entrar a la par de puertas. Y no, me metieron hasta donde salen la gente que viene de otro país. Y yo, ¿qué hago aquí? O sea, eso no es a todo mundo lo que pasa. Y me hacen, es que Maluma quiere conocerla. Yo pregunté, ¿cómo sabe que yo estoy aquí? La manager un día antes me había visto, porque yo llegué el día que él iba a llegar. Pero, como no llegó, yo me quedé como desde las doce de mediodía de un sábado hasta las siete de la noche, esperando, que nunca llegó. Entonces, la manager ya sabía que yo iba a llegar ese domingo. Entonces, ella fue la que también empujó a que yo conociera a Maluma. Oiga, pero es que eso es perseverancia, esa lucha que aplicas a tu vida, la aplicas a todo. Hasta este hobby de conocer gente famosa, ¿verdad? Sí. Y yo quisiera, vamos a ver, las dos. Porque tanto mamá como hija se nutren mutuamente de esa energía de lucha. Y es lo que estamos conversando hoy. Estamos conversando de que los médicos tienen que ser realistas. Los médicos, como decía Tracy, tienen que decir la verdad. Pero aquí, quienes están hablando son invitados que han ido en contra de ese pronóstico donde dicen, tal vez no hay nada que hacer, prepárese para lo peor. Pero han pasado los años y le han dado una vuelta de 180 grados al supuesto destino. YAMILET, ¿qué mensaje le darías a Tracy? Porque me imagino que como mamá, Tracy te inyecta todo ese espíritu guerrero todos los días. Así, yo siempre le he dicho a ella, el Señor también tiene propósitos. Y Él tiene un propósito con ella. Porque lo que ha vivido ella es tan duro. Y tanto ella, yo siempre le doy las fuerzas. Y a mí me ven tranquila siempre. Y me dicen, ¿pero por qué está tranquila? Porque yo tengo la fe de que todo va a salir bien. Yo no lloro. Claro que sí, después de que estoy detrás de ella. Yo lloro pidiéndole a Dios y a la Virgen, siempre a rodillo. Pero ella y yo siempre andamos juntas. Porque ahora que mis hijos están casados, solo ella y yo vivimos juntas. Y andamos siempre así. Cuando nos ven separadas, ¿dónde está Tracy? Y por qué andas sola, está en el colegio o algo así. Pero muy poco, siempre andamos juntas. Y somos muy, bueno, yo siempre le doy a ella su parte de que ande con sus amigas. También la he llevado al mall. Y yo me voy por otro lado para que ella comparta con sus amigas. Porque ella tiene su espacio. Y yo siempre le he dicho a ella, mami, que Dios me da a mí las fuerzas también. Porque yo no padezco de nada por el momento. Yo siempre tengo la fuerza. La alzo hasta con una mano y todo. Y Dios me da, pero si yo alzo, si alzo dos bolsas, me canso. Y yo estoy cansada. Pero si yo alzo a ella, no me canso, para nada. Pero ella también me da a mí. Porque cuando ella nació, yo he cambiado mucho, demasiado. Era muy estresada. Hemos ya tenido que esperar hasta dos días en emergencias. En emergencias, esperando, aguantando hambre, frío. Y no porque no tenga uno plata, sino porque no puede salir a comprarse nada. Y hay veces que llegan y le dejan a uno algo y uno con lo que uno tiene no come. Entonces, hemos esperado todo eso. Pero ella y yo nos... Yo le doy las fuerzas a ella para que ella vea que ella no... Que ella puede, que ella puede salir adelante. Y está en el colegio, está en quinto año. Y ya el otro año va para sexto porque está en técnico. Pero ella ha sido muy luchadora. Las mismas profesoras ven. Le mandan material, ella estudia, manda extra clases cuando ha estado internada. Y no pierde, aunque esté internada, ella no pierde clases. Y Tracy, vos qué mensaje le tenés a tu mamá. Ese ejemplo de madre, esa valiente señora, la luchadora. Sí, no. Ella sabe que yo la quiero mucho y que... Siempre le agradezco todo lo que hace por mí. Y que siempre se lo voy a agradecer. Sí, un aplauso. Un aplauso porque las dos son bien luchadoras. Y le están dando un ejemplo a muchísimas madres y a muchísimas niñas, Tracy. O jóvenes como vos, que desde muy chiquitas han tenido que sacar garra y luchar todos los días por sobrevivir. Pero es que así es la vida también, ¿verdad? Esa debiera ser la máxima de todos. Sobrevivir un día a la vez. Sí, hoy, precisamente, ayer, un año, de que le di un paro llegando al hospital. Se le bajó mucho la presión y le di un paro y estuvo en Salecho. Y lo más, el más susto mío fue que no me conocía, no me conoció. Duró cuatro días sin conocerme. Yo llegaba y ella decía, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy? No sabía. Ella hacía exámenes de a dónde vive, cómo se llama, no sabía nada. Y ya el cuarto día yo iba con la fe y me hace el doctor. Me hizo así y me acerco cuando la veo a ella que me hace así. Digo yo, bendito Dios, ya me conoce, ya volvió. Entonces ya, pero sí duró cuatro días, hace un año de que le dio el paro y no, se le había ido todo. Pero ella ya ahora sí me conoce, es la mamá. Sí, pero ella está aquí risueña, una muchacha llena de energía, con una sonrisa que cautiva. Esa es Tracy. La más popular, era la más popular del Hospital de Niños y ahora es la más popular del Calderón Guardia porque siempre está dándole fuerza a los doctores, siempre está dándole fuerza a las enfermeras y a todos los pacientes que están en los hospitales. Tracy, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias. Pero Carla, ya nos sacamos selfies con vos aquí afuera. Pero yo me quiero sacar con vos, ahorita uno, ¿te parece? Yo me voy con ella y te dejo presentando a la siguiente invitada, ¿está bien? Vámonos por el selfie, tengo el celular por ahí, lo vamos a buscar y nos tomamos de una vez el selfie. A Tracy y a Milet. Bueno, y nuestra siguiente invitada también tiene una historia de lucha porque hoy estamos hablando de, me desahuciaron, me dijeron que no iba a poder seguir adelante. Los médicos dijeron que no había oportunidad, pero aquí estoy. Al final, claro que hubo oportunidad y son sobrevivientes. Y nuestra siguiente invitada se podría decir que es una niña milagro. Operada del corazón, epiléptica, cardiópata, oxígeno dependiente. Este es el estado de salud de Indira, que a pesar de todo, hoy puede venir a contar su historia que no tiene nada que ver con sus dolencias, sino escuche muy bien con toda la gente a la que ella ayuda. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Indira y a su mamá, María de los Santos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Por estar acá. Un placer. Vamos a comenzar a contar la historia de Indira. Pero, Indira, bueno, primero que todo te siento, ves, ya te vi la sonrisa, ya, ya. Tranquila, porque tu historia es lindísima y además vamos a contar todo lo que estás haciendo por ayudar a tanta gente, ¿sí? Bueno, María, contanos cómo fue la historia de Indira, porque con tan solo un año la operan ya. Sí, bueno, Indira, desde que nació, ella siempre era hospitalizada, se decía que era un soplo. Bueno, cuando Indira tiene un año, el cardiólogo de aquí del Hospital de Niños se da cuenta que lo de Indira es más grave, ¿verdad? Es donde la operan a corazón abierto y ella, o sea, tiene un ventrículo único. Ella vive con la mitad derecha del corazón. A los meses, Indira se hace epiléctica y empieza como un trajín fuerte, porque ya ella empieza a recaer más. A los cuatro años, a Indira la operan de un fontán, donde le completan la operación, pero le paralizan el pulmón derecho. De ahí continúa, Indira se hace una vida normal, pero Indira a los 10 años empieza a hincharse. Eran edemas, la cara, el estómago. Cuando nos damos cuenta que ella tiene una enteropatía perdedora de proteínas. El doctor Max la manda para cuidados paliativos, porque aparentemente el estómago de ella iba a crecer hasta cierto volumen que ella no se iba a parar de la cama. A los 13 años me la pasan para fase terminal. En ese tiempo nosotros planeamos sus 15 años, ¿verdad? Era algo que se motiva con anticipación por el vestido. Y ella llega y nos dice que no, prácticamente Indira no nos llegaba a los 15 años. María, es que yo me imagino que cuando te dicen a los 13 años que está en fase terminal, es lo peor que le pueden decir a una mamá. Sí, claro. Bueno, yo lloré, yo soy una llorona. Pero yo la volví a ver y traté de no decírselo, porque uno en cierto momento se lo tenía que decir a ella, pero yo no tenía el corazón para llegar y decirle, mira Indira, no sé cómo hablártelo, estás... Hasta que un día ella se dio cuenta y me dice, mamá, dice que es fase terminal. Y yo, no sé, y me dice, es que uno se va a morir. Y le digo yo, usted no se va a morir. Pero mamá, si Dios lo quiere así. Digo yo, si Dios lo quiere, porque Dios es el que tiene siempre la última palabra. Y hasta la fecha, soy testigo y muchas personas de que Dios es grande, es poderoso. Y hasta hoy Indira tiene 16 años y está aquí. O sea, es un milagro. Ella es una guerrera. Ella es una niña admirable. Ella se le sale cada loquera, ¿verdad? Ella le gusta reunir para los adultos mayores, para niños. De eso vamos a hablar ahora precisamente. Indira, déjame decirte una cosa. Te ves preciosa cuando sonreís. Pero es así como que se te ilumina la cara y nos iluminas a todos nosotros. ¿Sos una luchadora? Decinos cuál es el secreto para ser tan luchadora, para ser tan guerrera. ¿De dónde sacas tantas fuerzas? Bueno, primero Dios, la Virgen y Jesucristo, y después mi mamá, que me ayuda. Sí, sí. Qué buena respuesta. Qué linda. Hasta que motivas. ¿Verdad? Y contanos un poco para entender toda esa lucha, porque sabes, Indira, en casa hay muchos niños y muchos jóvenes como vos. O que tal vez nos están viendo desde el propio hospital, el hospital de niños donde también tantos años has pasado, ¿verdad? ¿Cómo es vivir en un hospital y cómo es vivir esos momentos tan difíciles a veces? A veces era duro porque mi mamá se iba. Como yo tenía un hermano menor. Se iba sol y me iba sol con esas enfermeras. No podía. Y las enfermeras llegaban y me decían, Indira, yo te voy a cuidar. Entonces, la enfermera llegaban y me sacaban una risa. O me ponían faules y o las mamás me acompañaban. Era duro porque yo tenía hermanos y no los podía ver por estar en el hospital. Muy duro, pero estabas acompañada, siempre tenemos ángeles, ¿verdad? Y eso demuestra una vez más lo luchadora que sos. Gracias. ¿Verdad que sí? Yo me voy a ir a sentar a la par tuya un momentito porque te quiero decir algo. Mira, Indira, hoy estás acá, no para llorar. Tu historia es increíble porque es una historia llena de esperanza. Porque el proyecto que vos quisiste hacer hace cuatro años, ¿verdad? Es un proyecto que nos va a motivar a todos, que nos vaya... a querer ayudar, a querer devolver, porque ese es el ejemplo que has dado. ¿Verdad? Estamos hablando, Indira, 16 años. A los 13, los médicos le dicen a tu mamá que probablemente no te quedaba mucho de vida. Pero claro que te queda mucho de vida si ya han pasado tres años y aquí estás. ¿Y saben ustedes allá en casa a qué dedica su tiempo Indira? ¿A disfrutar, a aprovechar su vida? No. A ayudar a los demás, así como lo escucha. Tiene un proyecto que se llama Oigan el nombre. Un rayito de luz, así como ese rayito de luz que Indira nos dio cuando sonrió. Pero contanos, Indira, ¿de qué trata el proyecto Rayito de Luz? El proyecto de luz trata de dar a las personas pobres, porque Diecita me ha ayudado al ejemplo de ayudar, a por lo menos darles un regalito, porque a veces los papás no tienen, porque sus papás o su mamá no tienen trabajo o lo dejan descuidados. Entonces a mí me gusta, por lo menos un poquito, pero regalarles una sonrisa. ¿Y cómo les regalas una sonrisa? Contanos. ¿Y cómo puede la gente ayudar también? De si quieren regalar un regalo o ayudarnos. O sea, lo que vos haces es reunir regalos, no sé qué más, si reunir ropa para ellos. Regalos. A veces tengo ángeles que ellos, yo les pongo y ellos me dicen, claro Indira, yo te ayudo. Y ellos me dan lo que ellos pueden, como otras personas. Entonces ayudas, rayito de luz ayuda a adultos mayores y también a niños, ¿verdad? ¿Y tenés una idea de cuántas personas puedes haber ayudado? No sé. Así como haciendo un cálculo, bueno, ya muchas. ¿Ya no te acordás porque son muchas? No. Bueno, qué bien. Qué orgullosa debe estar usted con una hija que dedica su tiempo a ayudar a los demás. Sí. Sinceramente para mí es un orgullo, es un ejemplo. Es mi fortaleza para cada día levantarme. porque hay niños que realmente tal vez los padres no, no, o sea, están enfermos y no los aceptan como son. Y Dios a mí no me dio una niña enferma, me dio una bendición, la bendición más grande. Una bendición preciosa que ilumina con esa sonrisa. ¿Verdad, Sergio? Totalmente, qué ejemplo, Indira, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Dieciséis años. Dieciséis años. ¿Y qué ejemplo de vida nos das? Sí. ¿Qué sentís vos cuando ayudas a tanta gente, Indira? Sois una campeona. Me siento feliz. ¿Ves a los adultos mayores sonreír? Sí. ¿Ves a tantos chiquitos que sonríen? Sí. ¿Qué sentís? Siento una paz porque Diosito me ayuda a través de las personas para que me den y yo les doy a las personas para que ellos tengan por lo menos un poquito de que Diosito me da a mí, dárselos a ellos. Dios te da salud y vos le das alegría a los demás, Indira. Sí. Y tenés solo dieciséis años, eso es una chiquilla. Yo tengo veinticuatro. Y yo no te digo, Juan. Pero es increíble como una joven de tu edad tiene tan claro el concepto de agradecerle a Dios por las bendiciones y quererlas devolver. Y como dice Yadar, sin necesidad de recibir. Y además tan joven, ¿verdad? Que podría estar preocupándose por la música, en ver tele, en divertirse, que no tiene nada de malo, pero no. Ella lo que ocupa es entregarse a los demás. Esa es tu labor, Indira. Por eso me gusta trabajar aquí en Contámelo Todo. Yo soy tan feliz de poder contar esas historias, de conocerte. Qué alegría desde que te vi ahora en la tarde. De mandar estos mensajes a la gente. De ver a esta mamá luchadora. Ah, gracias. Sinceramente uno sin Dios no es nadie. Y sea como sea, el apoyo de los hijos es algo también que hay del papá, que sea como sea. Y ahí salimos. Y de mucha gente. No crea que a veces Dios le pone a uno ángeles para estar ahí. O sea, Indira, gracias a Dios, tiene muchos ángeles. Muchos ángeles que ahí están apoyándola. A veces ya me enseña sus mensajes en el Facebook. Y yo me quedo, Indira, pero ¿cuánta gente te quiere? Porque le pone, o sea, cada cosa, mi guerrera, los mismos compañeros del Emiliano, sus profesores. Cuando llegaban a darles clases, ellos decían, pero Indira, usted ahí con esa máquina yo quiero. O toda volcada de dolor. Pero Indira y usted, los profesores fueron fundamentales. Su maestra en la Escuela Gucelas, o sea, y sin fin, personas hasta aquí de Tres Ríos. Porque encima es buena estudiante. Sí, ella era muy buena estudiante. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer una cosa, porque Indira, no te imaginas a la cantidad de personas que están motivando con este proyecto tuyo, Rayito de Luz. Es más, yo quiero motivarlos a ustedes en casa, a que ingresen al Facebook de Contámelo Todo y le dejen un mensaje a Indira. Un mensaje de cómo los ha motivado, un mensaje de lucha, un mensaje de cómo podrían ayudar si quieren ayudar a Indira a recolectar estos regalos para ser felices y sacarle una sonrisa a tantos adultos mayores y a niños. Ingresen a nuestro Facebook. Y Indira, ahora que terminemos la entrevista, va a comenzar a leerlos y estoy segura que se va a llenar todavía de más fuerza, aparte de la que ya tenés. Y es que vos sos súper tecnológica, ¿verdad? ¿Te encanta todo eso? Sí. Como toda joven de 16 años. Por supuesto. ¿Verdad? Indira, muchísimas gracias por habernos contado esta historia. Esta historia de superación, sos un ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Yo quería mandarle un saludo porque mi hermana me dijo que le mandara un saludo a ella y a mis hermanitos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Abraham, Alfonso, Tamara, mi papá y Cristina. Y mucha gente que me está viendo. ¿Qué significan todos esos hermanitos? Esos amiguitos para vos, ¿qué significan? A muchos. Yo los quiero mucho. Dale su mensaje. Que sigan luchando y que no se vengan vencer y que siempre Dios va a estar con ustedes. Siempre. Siempre. Sos una campeona. Tienes mucho que darnos. Sos un ejemplo. Ya nos da, ya nos da porque cómo aprendemos nosotros en este programa, ¿verdad? Llega la noche y podemos estar cansados que conocer a personas tan grandes, mi amor, como vos, como tu mamá, como todos los invitados. Nos llenan de vida, nos llenan de luz y no es un rayito de luz, es un rayote. Es un rayote como que se abriera el cielo y cayera así. Es un eclipse de amor lo que nos da Indira todos los días. Sí, Indira, muchas gracias. Muchas gracias. Y de verdad, seguí con ese proyecto, seguí con esas ganas, mi amor, con esa esperanza, con esa lucha que te tiene aquí. Ok. Y con esa sonrisa, por favor. Nunca dejes de sonreír. Que esa sonrisa nunca se oye, Indira. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Cuéntamelo Todo. ¿Y qué historias hemos visto hoy? Ya me imagino lo que falta, Carla. Ah, sí, faltan muchísimas más historias de sobrevivientes porque ese es el tema de hoy. A nuestros invitados los médicos les han dicho la verdad, lo que en ese momento, Sergio, era el pronóstico más certero. Y era, no van a poder continuar, pero no fue así. La vida triunfó. Así es. Y de eso estamos hablando hoy, de sobrevivientes guerreros. Y además les pedimos que entren en nuestro Facebook y comenten todas esas historias. Opinen sobre esas historias y manden mensajes a nuestros invitados. Por ejemplo, el caso que acabamos de tener, Indira, métase de una vez y si usted quiere, señor, señora, mandarle un mensaje a Indira. Ahí en el Facebook, de contámelo todo, ya tenemos la publicación y usted puede comentar a todos. Nuestras historias las tenemos en nuestro Facebook. Así es. Y Carla, para nuestra siguiente historia, imagínate, vamos a entenderla de una manera diferente. Vamos a ver la vida de una manera diferente. No están sus telarrotos, ojo. Es un efecto que así tenía nuestro siguiente invitado a la vida. Imagínate lo que es ver la vida así como lo tenemos en el monitor. Imagínate, como con manchas, con una parte que no la vemos. Esto es lo que le ocurría a nuestro siguiente invitado. Un desprendimiento de retina. Esto no es algo muy grave porque se puede solucionar, se puede operar. Pero la operación de nuestro siguiente invitado fue lo que lo complicó y le entró dos veces en coma. Imagínate lo que es entrar dos veces en coma por una operación del ojo. Parece increíble. Vamos a conocerlo. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro siguiente invitado, a José y a su mamá. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, cuesta entender que algo, que lo que estaba describiendo Sergio, algo tan grave que te pasó, José, ahora que te vemos, cuesta imaginárselo. Pero vamos a irnos para atrás para entender lo que comenzó como un problema en la vista, una lesión en el ojo y en qué desencadenó. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? Un pequeño desprendimiento de retinas, el cual tuve en la vista, produjo que me operaran con láser. Todo salió bien en la primera cirugía. Inmediatamente a los 22 días me refieren al hospital para que puedan hacer la segunda operación de la vista, la cual consistía en derramar una gota de un medicamento. Ese medicamento produjo en mí un severo, o una severa, más bien crisis de coma. Para ese momento la crisis de coma fue porque ese medicamento, el cual inyectaron simple y sencillamente produjo en mí una reacción, no fue una reacción alérgica, simple y sencillamente mi cuerpo no toleró el medicamento. Un medicamento el cual está científicamente comprobado y demás. El tercer caso en el mundo, hablándose de México, Japón y ahora Costa Rica, que tiene este caso a causa de ese medicamento. Inmediatamente cuando salgo del quirófano, me pasan a sala de recuperación, muy fácil. Empiezo con un desmayo, inmediatamente me recupero, más sin embargo, empieza una crisis convulsiva. Una crisis convulsiva la cual no paraban. Los médicos inmediatamente se preguntaron, pero ¿por qué? No hay un historial médico que diga que este joven tiene, o padece más bien, de epilepsia, ni tampoco en su familia. Entonces hubo mucha confusión en los especialistas, médicos entraban, salían, asistentes, enfermeros y demás, todo por una simple gota de medicamento. Doña María, ¿cómo fue ese momento dentro de la operación? Yo me imagino que su hijo le dijo, ahora cuando salga vamos a almorzar, nos vamos a ver. Sin embargo, usted entra al quirófano, usted estaba afuera esperándolo, pero se da cuenta que algo está sucediendo. ¿Cómo fue esa espera y cómo se comenzó a dar cuenta que algo no estaba mal, que algo no estaba bien? Por el tiempo, porque nosotros entramos como a las seis de la mañana, a esperar que nos llamaran, eso iba por grupos. Nosotros entramos como al tercer grupo y ya eran las doce del día y no salía. Ya el grupo que íbamos nosotros ya no estaba, solo estaba yo. Y como yo veía que no me daban razón de él, yo me metí. Pero el impacto que yo me llevé fue cuando yo lo vi que lo tenían, que lo estaban entubando y estaban varias personas encima de él. Y mi susto, yo pegué el grito y la enfermera me vio y me dice, usted no puede estar aquí, ¿quién es usted? Y yo le dije, yo soy la mamá de él. Inmediatamente me sacaron y me dijeron, tranquila, él pasó algo que era inesperado, que ni nosotros lo esperábamos. Y esperé un momento y eso fue todo. Hablábamos de que le decían que era un problemita, ¿verdad? Un problemita, pero ya eran las dos de la tarde y nada. Y ya como a las cinco de la tarde, yo dije, yo no salgo de aquí porque él a mí me había dicho, no te vayas, me espera porque vamos a ir a almorzar. Y es que, José, se complicó tanto que esta crisis convulsiva, para que la gente que nos está viendo en casa comprenda, o sea, llegaste a convulsionar decenas de veces. ¿Cuántas veces llegaste a convulsionar? Según los especialistas, que en primera instancia fueron ocho especialistas, te hablo que eso sucedió en el mes de diciembre, hace aproximadamente dos años. Fueron ocho especialistas los cuales llegaban a diagnosticar hasta 60 convulsiones por día. ¿60 convulsiones por día? 60 convulsiones por día. El cuerpo inmediatamente entra en estado de coma, en la última cama de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios. Ocho especialistas no daban esperanza, ocho especialistas decían, ese muchacho no sale de acá. Veían, preguntaban, se asesoraban entre colegas, mas sin embargo no encontraban una explicación lógica ante la ciencia humana, mas sin embargo era Dios el cual tenía un propósito destinado para todo esto. Y fue un proceso muy arduo, muy duro. Yo obviamente no sentía absolutamente nada, era mi familia y creo que era un trato personal conmigo el cual Dios estaba haciendo. Inmediatamente cuando me logro recuperar, de aproximadamente 16 días en el mes de diciembre, salgo de la unidad de cuidados intensivos, voy para mi casa, con muchos cuidados. Te hablo de que me afectó en mi lugar de trabajo, me afectó de manera emocional y de muchas maneras. Porque trabajo en lo que es locución, animación, imagínese lo que es una crisis convulsiva de 60 por día, mas un tubo dentro, como tuve que llegar a aprender a hablar, terapia de lenguaje, terapia física. Ese proceso fue muy arduo, realmente. Pero bueno, nos vamos a devolver un momento, porque doña María, ustedes los doctores le dan una bolsa. Sí. Una bolsa con todas las pertenencias de su hijo, con los zapatos, con la faja, y es cuando usted piensa, ¿qué sucede? Sí. Cuando a mí me dan la bolsa, yo, ¿qué pasó? Es que no hayan ni qué decirme. Entonces, pero díganme qué pasó, porque él está bien. Entonces, en el momento, ellos dos se quedaron callados y me volvieron a ver. Y me dicen, es que pasó algo con su hijo, no sabemos qué fue. Pero él se va a quedar. Yo le digo, yo no me muevo de aquí, hasta que me digan qué es lo que pasó a él. Pero yo estaba tranquila, ¿verdad? Pero en el momento, como ya es hora de las seis de la tarde, nadie salía después de ahí. Y yo veo que viene una camilla. Y lo veo que era él. Y le digo a la muchacha, pero ese es mi hijo, ¿dónde lo llevan? Y me dice, lo llevamos a cuidados intensivos. Ahí fue donde me... Fue un impacto para mí. Doña María, ¿y tras de eso, ese día le pasan un montón de cosas? Porque usted no tenía saldo para avisarle a sus familiares lo que estaba sucediendo. En ese momento yo no tenía saldo para llamar a mis hijos, ni llamar a mi esposo. Y en ese momento me llamó una amistad. Y le digo, hagáme el favor y llame a mis hijos, porque yo no tengo saldo. Y llamaron a todos mis hijos. Ya mis hijos se contactaron conmigo y todo. Y nadie podía subir, porque ya era tarde. Y me llamaron y... Yo no bajaba todavía. Pero en cuidado intensivo yo estaba... Había unas bancas ahí. Y ahí me quedé sentada yo. Y la muchacha guarda que estaba ahí me dice, pero usted no puede hacer nada ahí. Su hijo de aquí no sale. Pero él va a salir de aquí. Así le dije yo a él. Y se quedaron callados. Se ponían a reír. Porque mi hijo está sano. Mi hijo va a salir de aquí. Y de repente, no sé quién fue que entró. Yo... Ah, me sacaron. Porque ya era tarde. Y ahora ya no tenía que estar haciendo yo nada ahí. Y yo salí. Pero cuando yo salgo, yo no aguanté. Yo me recuerdo... Recuerdo que yo solo escuchaba la voz de él cuando me dijo, no te vayas, porque vamos a salir a almorzar. Claro. Es algo pequeñito. Es... Es alta... Exactamente. Pero yo escuchaba la voz de él. Pero en un momento yo me tiré. Yo no me quería ir de ahí. Yo me tiré al piso y yo lloraba. Yo lloraba. Pero yo lo oí gracias a Dios. Esa fue la voz que la mantuvo. Así es. No te vayas mamá, que ahorita vamos a ir a almorzar. Así es. Así, eso fue lo que te prometí. Era la voz de José, ¿verdad? En su mente y esa convicción y esa fe de que todo iba a salir bien. Así es. A pesar de que susto tantos médicos, tantos especialistas, que seguramente ellos también estaban entendiendo qué pasaba. Porque llegar por un problema, una lesión en el ojo. Sí, por algo sencillo decíamos nosotros. Sencillo. Sí. Terminar convulsionando hasta 60 veces. Sí. Terminar en coma, es decir, totalmente inconsciente. ¿Cuánto tiempo estuviste en coma? Fueron en el mes de diciembre aproximadamente 16 días. Te hablo de 16 días en el cual fue un trato los médicos conmigo, Dios de manera personal conmigo y toda mi familia, obviamente tuvo un trato muy personal con Dios. 16 días en los cuales el diagnóstico médico era vaya consiguiendo, vaya haciendo todo lo posible porque su hijo de aquí no sale. Para ir retomando la historia, cuando ya logro salir, esa pequeña gota de medicamento que inyectaron duraba en el cuerpo aproximadamente 200 días. Quiere decir que yo salí del hospital en el mes de diciembre con muchos cuidados. Para decirte o para explicarte más bien un poco la situación, tenía que tener cuidado si terapeutas que llegaban, terapia de lenguaje, terapia física, las visitas eran muy restringidas. O sea, no podías hablar. No, tuve que volver a aprender a hablar. José que se dedicaba a ser locutor de radio. Su trabajo. Su trabajo, de repente ya no podía hablar, de repente ya no podías caminar. ¿Cierto? Cierto. O sea, tenías que empezar de nuevo por una simple operación en el ojo, una pequeña gota de medicamento que en tu cuerpo fue fatal. Así es. Después de que logro salir del hospital, la terapia continúa, todo continúa normal, llega una segunda crisis. Cuando estoy en la segunda crisis fue algo muy complejo porque inmediatamente cuando estoy consumiendo el alimento, el líquido se me va para los pulmones. En medio de todo eso está la crisis convulsiva. Entonces, no solamente era la crisis convulsiva, que para mi familia era una alerta, porque sabían de que no la podían controlar en casa. Era inmediatamente caso de hospital. Inmediatamente cuando voy camino al hospital, según me cuenta mi cuñada, cuando estoy a punto de llegar al hospital me da un paro cardíaco. Entonces era una crisis convulsiva que no paraba. Una broncoaspiración y un paro cardíaco. Doña María, él estaba comiendo tranquilamente en la casa. ¿Y sucede esto? Sí. Yo me voy al cuarto de ellos y él estaba acostado en su cama. Estaba moviendo tele. Y yo me acuesto en la cama de mi otro hijo. No, pero yo le serví un caldo de sopa. Y de repente se me puso blanco, blanco, blanco. Y le digo, papi, tú estás blanco. Sí me hace. Y de repente empezó otra vez. Doña María, ¿ustedes a los médicos les habían advertido? Eran 200 días que el medicamento podía estar en el cuerpo. ¿Ustedes sabían que eso podía pasar de nuevo? ¿O que él podía entrar en coma? Los médicos nos habían dicho que eso le iba a volver a dar. Pero yo decía, Señor, que no me devuelva a dar nada. Porque como madre, lo que yo veo, mis ojos vieron, no es fácil. Y en ese momento donde ya lo trasladan al hospital, ¿qué hace usted? Ya había pasado por todo el dolor de una primera vez y luego volverse a enfrentar a este proceso. Y yo lloraba, yo lloraba muchísimo. Y yo le decía, Señor, si tú lo levantaste una vez, lo levantaste de nuevo. Y lo levantó. Y lo levantó. Y lo levantó porque, José, de 22 años, hoy es difícil de creer todo lo que nos están contando. Sí, creo que en el mes de diciembre fueron ocho especialistas. Ya la segunda vez era un caso más complicado. Una segunda vez en coma. Ya no fueron 16 días. Quizás fueron hasta 22 o más días. Quizás fueron más días, pero las terapias me habían ayudado mucho. Salí con menos problemas de habla. Pude caminar normalmente. Ya no eran ocho especialistas, sino que eran doce. Hablándote de psiquiatras, retinólogos, oftalmólogos, de todo tipo de especialistas. Todos ellos se preguntaban, pero ¿qué pasa con este muchacho? No encontramos una respuesta. Y fue ahí cuando realmente todo ser humano se confronta. Y llegué y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y fue cuando yo más bien me puse a pensar y dije, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Creo que no llevo una vida alterada. No llevo una vida la cual tenga miedo a algo o a alguien, sino que me gusta vivirla apasionadamente con Dios. Y llegó un momento en el cual yo le dije a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi familia tiene que estar pasando por esto? ¿Y por qué yo tengo que estar pasando por esto? Y fue cuando me di cuenta de que realmente fue un trato muy personal conmigo, con Dios. Y fue cuando realmente los primeros ocho especialistas y después los doce especialistas se tuvieron que tragar las palabras. Las recetas médicas fueron más de mil quinientas pastillas, las cuales en algún momento consumí estando consciente. Quizás no menciono los medicamentos, pero fueron más de mil quinientas pastillas, las cuales logré consumir. Cuando yo quería algo, no podía, por la terapia física, la terapia de lenguaje, no me permitía alimentarme con ciertos alimentos. Pero fue un trato en el cual pude decir hasta que Dios me ayudó. Y hasta el día de hoy, sigo de pie, gracias a Él. Doña María, y llega un momento donde usted le pide a Dios que descanse a su hijo, por todo el sufrimiento que vivía. ¿Cómo fue? Pues, fue un trato que yo tuve con Dios. Yo le dije, Señor. Él es, Él es tu siervo. Y yo le dije, lo veré, lo veré, caminar bien, hablar bien. Después que me decían que no iba a poder hablar, después que me dijeron de que, que Él nunca iba a salir de ahí. Y yo dije, no, mi hijo sale de aquí. Y fue un, yo lo doy gracias a Dios, la verdad que hoy por hoy yo lo doy gracias a Dios. Para mí fue de mucho impacto al saber de que cuando salí en la primera ocasión en el mes de diciembre de llegar a casa, y en un momento de soledad solamente mi mamá y yo, que ella me volviera a mirar a los ojos y me dijera, hijo, perdón. Porque yo misma, con mis manos, estaba haciendo todo ya. Para que usted descansara en paz. Fue muy difícil porque ahí es cuando te das cuenta de que hoy estamos y mañana no estamos. Y cuando sucede una segunda vez, es cuando ya realmente me doy cuenta de que, Dios, ¿dónde está? Pero hoy puedo saber de que sí está y sigue estando conmigo. Así es. Entonces, todo ese proceso creo que ha valido la pena. Así es. Para que hoy personas se den cuenta de que en medio de cualquier circunstancia adversa, en medio de cualquier situación la cual no encuentren una salida, no hay una esperanza, se puedan dar cuenta de que con Dios sí se puede. Así es. Con Dios sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Y así lo fortaleció. Así es. Y sigues en tu, seguís en tu trabajo. Sí, sí, amén. Vieras que todo esto fue un trato, como te decía ahora, porque estaba en las madrugadas, ahora estoy durante el día. Un trato muy bonito entre los compañeros y demás de la radio. Continúo al aire. Gracias a Dios los jefes y los patronos y el equipo pastoral de la emisora continúan apoyando. Creo que ven algo verdadero, algo puro, quizás lo que Dios ve. Y nosotros vemos una historia extraordinaria que nos ha hecho entender y agradecer cada día. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Un placer tenerlos acá en Contamelo Todo. Y con este aplauso los despedimos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte comercial, pero quédese aquí en Contamelo Todo porque ya casi volvemos con muchas más historias. Y continuamos con estas historias de lucha, con estos milagros, porque hoy tenemos, Sergio, niños milagro. Niños milagro y padres también valientes. Carlos, y nuestra siguiente historia es una historia de esas duras, pero con final feliz, como siempre tenemos aquí en Contamelo Todo. Un niño de tan solo seis añitos al que una extraña enfermedad se la está poniendo muy difícil, Carla. Sí, y además también es una historia de la lucha de una mamá por sacar a su hijito adelante. Recibamos a Vanessa, Alejandro y Samuel. Bueno, pero aquí tenemos otra historia. A Vanessa, Alejandro y a Samuel, pero tenemos también a una pequeña super valiente. Ella es María Ángel y viene acompañada por sus papás. Sí, es que son niños milagro. Y entonces, bueno, les vamos a contar por qué esta historia es impresionante. Imagínense ustedes, mamás, papás, lo que es tener un bebé, bueno, todo normal, y de repente con tan solo nueve días de nacido ocurre algo totalmente inesperado y eso es lo que nos vienen a contar acá. Y es que María Ángel es una campeona, una chiquilla lindísima que ahora estábamos jugando, ¿verdad? Ahora vamos a jugar cuando termine el programa. María Ángel es una valiente que, pues, tuvieron que operarla. Ha pasado por un montón de procesos difíciles, pero estos padres valientes dijeron, mi hija va a salir de esa enfermedad y aquí está, aquí está esta niña preciosa. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Vamos a hablar con los papás. Vamos a hablar con la mamá primero. ¿Cómo fue al momento? Bueno, María Ángel nació, todo bien, ¿y qué pasó a los nueve días? Empezó con una insuficiencia, le faltaba el aire y exactamente en ese momento la llevamos al hospital más cercano, en ese momento era Grecia. Llegamos, ya ella era moradita, con los ojitos en blanco, y María Ángel, este, el doctor de una vez la pasó a la sala de shock y nos dijo que había que intubarla porque ella estaba en realidad muy mal. En el momento donde la intubaron, él a mí no me dijo qué pasaba, pero sí al papá. Le dijo a mi esposo que ella tenía un problema cardiópata y él lloraba desconsolado y me decía, María Ángel está mal, María Ángel está mal. Y yo le decía, no, no, no pasa nada, en el momento a mí no me cayó que era la enfermedad de María Ángel y la trasladaron al hospital de niños, urgente, en ese momento no teníamos cómo venirnos para el hospital de niños y hubo una familia muy grande que nos hizo el traslado para el hospital porque ella no se podía acompañar en la ambulancia. Llegando al hospital de niños, la llevaron a neonatología y el cardiólogo, después de esperar horas y horas, como a las dos, tres de la mañana, llegó a buscarnos y nos dijo que ella tenía un problema muy grande del corazón, que tenía una insuficiencia cardíaca. Y en ese momento, bueno, además sorpresivo, una bebé pequeñita, tan solo nueve días de nacida, uno está tratando de entender seguramente qué es lo que está sucediendo y ni siquiera entiendo, tenían la opción de poderla sacar del país, por ejemplo, operarla afuera, porque era muy chiquitita. No, en ese momento el cardiólogo, eso fue la opción que nos dio de que había que sacarla fuera del país cuando ella cumpliera sus seis meses, por ahí así, y la única opción era llevarla como a Canadá, que había una fundación que ayudaba, pero la operación de ella en sí costaba 25 millones. Nosotros, en ese momento yo le dije a Dios, Señor, ella es suya, ella es suya y si tiene que llevársela, llévesela, porque yo no tengo un solo cinco para moverme a ese lugar donde ella necesitaba estar. Pero el doctor nos dijo, le vamos a dar un tratamiento para poder tolerarla, a ver hasta dónde nos aguanta a los seis meses para poderle hacer la cirugía en Canadá, que era el momento más cercano que teníamos, económicamente ayudar con una fundación. Y así estuvo estable, la lograron estabilizar, le dieron salida como a los 15 días, pero como a la semana y media después de nuevo volvió a caer en una crisis, el día del bautizo de ella empezó mal y mal, y de nuevo la misma historia, el hospital intubada para el de niños, pero ya esta vez ya no se podía hacer nada en ese momento. Y es que esta pequeñita que ustedes ven fuerte, lindísima, sufrió infartos, ¿verdad? Cuando leía el caso de nuestro redactor Jordan Lemones, nos contaba que la niña sufrió dos infartos. Sí, María Ángel sufrió uno, la primera vez que la trasladaron de Grecia al hospital de niños esos nueve días, un infarto de camino, y otro el 24 de diciembre a medianoche, la doctora Bosa del hospital de niños, ella nos avisó que María Ángel estaba en ese momento agonizando, que ocupaba que fuéramos a despedirnos de ella, y nosotros no había carro, no había cómo llegar, a esperar la angustia al 25 de diciembre, a esperar que saliera el primer bus para poder irla a ver. Y gracias a Dios ahí estaba. Y es que además esas fechas están señaladas, ¿verdad? Donde todo el mundo está en celebración, todo el mundo está en familia, y ustedes estaban pasando por un momento difícil. Yo me imagino la impotencia, yo no soy papá, pero me imagino la impotencia de ustedes como papá, de quererle dar lo mejor a su hija, pero me imagino ese viaje en bus donde ustedes querían que su hija se salvara y llegar, llegar al lugar. Sí, fue una angustia grande porque esa segunda vez que nosotros llegamos a María Ángel al hospital de niños, esa segunda vez me acuerdo que fue la noche y había Festival de la Luz, no podíamos cruzar, era terrible, y ese 25 de diciembre fue eterno hasta el bus, me acuerdo que el bus de Tuaza tuvo un accidente, tuvimos que esperarnos para poder llegar, y llegamos y ahí estaba, en cuidados intensivos sí, mal, pero ahí estaba. Fue cuando el cardiólogo nos dijo, nosotros tenemos que hacerle algo a María Ángel aquí, no podemos sacarla del país, no hay posibilidades de hacerlo porque no aguantaba ni tan siquiera montarla a la avioneta ambulancia, no se podía. ¿Y hubo algún momento donde los médicos les dijeron, ya no podemos hacer más? No, en un momento ellos nos dijeron, hay que hacerlo aquí, no queda más que operarla aquí con nosotros, operarla ella o se nos queda en la cirugía o se nos va a morir. Entonces yo le dije, no doctor, haga lo que tenga que hacer. Entonces pidieron una válvula, en ese momento una válvula biológica, en otro país, para pasarla al hospital de niños el 2 de enero, me acuerdo que llegó el 2 de enero, faltando 15 para las 7 de la mañana, llegó al San Juan de Dios, de ahí la pasaron al hospital de niños, una válvula biológica de cerdo, fue la que ella usó durante 3 añitos. Y el papá, ¿cómo se vive esa situación de que un médico le diga a uno como papá, tal vez sería bueno que se preparen? Muy terrible porque llegar y que le digan a uno que la hija está mal, ella al principio no comprendía que era lo que ella tenía, ya cuando yo le expliqué ya ella entendió y gracias a Dios, al mes y casi 22 días decidieron operarla, trajeron la válvula, gracias a Dios llegó porque supuestamente no iba a llegar para esa fecha. Demasiado difícil, tanto yo como padre, como para ella como mamá. Y cuando uno ve a un bebé tan indefenso, debe ser desgarrador verlo intubado en el hospital, es una sensación realmente de impotencia. Sí, se siente uno impotente que no puede hacer nada, ni económicamente, ni médicamente, solo pedirle a Dios que la quería dejar aquí, bueno, que más bien que con él no iba a estar. Pero aquí está, gracias a Dios. Aquí está, Ike. Qué niña, qué niña más linda, qué niña más linda. Vamos a hablar, María Ángela, es que esa sonrisa tuya, ¿verdad? María Ángela, a ver, ¿de qué te gusta jugar? María, me contaste ya. De Barbies. De Barbies. ¿Y cómo se llaman esas Barbies? Barbies. Barbies, sí. Y le encanta, a mí me dijo que le encantaba cantar, pero la mamá me dijo que no era tan cierto, le gusta cantar, María Ángela. Antes me dijo que sí, ¿verdad? No, es que era para quedarte bien. Era para que, no, pero si somos amigos. Venga, venga, dame un abrazo. Venga, 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 dame un abrazo. Si somos amigos, claro, venga. Ella es lo más, lo más linda. Présteme el micrófono. Te estaban peinando, ¿verdad? En maquillaje, te dejaron como una princesa. Mira qué linda la dejaron. Ve al peinadito. Le pusieron un lacito, como le gusta que la peinen. Usted es muy chiquita para entenderlo, pero usted es una niña muy luchadora. Una niña que le está dando un ejemplo a muchos niños que nos puedan estar viendo hoy. Que le está dando esperanza a muchos padres que nos están viendo hoy. Usted todavía estas palabras probablemente no las entienda, pero usted no sabe lo importante que es que esté aquí hoy. Mándale un besito a todos esos niños que nos están viendo. A todas esas mamás, a todos esos papás que están pasando por esa situación complicada. Mándale un besito a la cámara. Así, así. Mándale un besito. Hoy me besito a mí. ¿Está bien? Antes me lo dio. Es muy ablantina. Lo que pasa es que ahora como que le dio pena tanta luz, tanta cámara. Pero dijo que quería saludar a alguien. ¿Quiere saludar a alguien? Salude. Aproveche que está en tele. ¿A quién va a saludar? Nadie la está viendo. ¿A quién quiere saludar? Una primita, una amiguita. Me va a dar el besito ahora sí. Debo un besito. ¿Ya no me quiere? Me quiere mucho poquito. ¿Sí me quiere? Ella se está dando su lugar. Pero Sergio, déjame decirte que estás haciendo méritos para ser papá. ¿Será? Te luce mucho. Sí, ¿verdad que sí le luce? O con una chiquita como María Ángela, una luchadora, una chiquita valiente. Una chiquita valiente que ahorita cumple cinco añitos. Está grandísima. O se me va a invitar a la fiesta. Me invitan los papás, aunque sea. Sí. Dígale que sí, María Ángela. ¿Y de qué pidió queque? ¿De Barbie? No. ¿De qué es el queque, María Ángel? ¿De qué es el queque? No, sí. Cuéntele. De Frozen, dígale. De Frozen. De Frozen. Por supuesto. ¿Se sabe la canción? Usted libre soy, libre soy. ¿Se la sabe? Sí se la sabe, pero María Ángel tiene, tiene vergüenza. ¿Quiere ir con sus papás? Vamos con sus papás. Vamos. Lo tiene hipnotizada. Totalmente, María Ángel. Le amo. Qué maravilla. La verdad es que María Ángel es un ejemplo de lucha, un ejemplo también de un milagro de Dios que la tiene aquí porque de verla uno no se imagina por todo lo que ha pasado. Ese corazoncito no lo podemos ver, pero vemos esa sonrisa llena de luz y sabemos que ese corazoncito a como sea que esté funcionando va a funcionar por todos los años que Dios quiera porque esa chiquita es un ejemplo de fortaleza. Es un milagro. Así es. Ahora hace un año exactamente le hicieron un trasplante de válvula, ahora es una mecánica. Ahora tiene una mecánica en estos momentos. Bueno, pero es una niña que la verdad nos llena de esperanza. Y a tantos padres que nos pueden estar viendo allá en casita con una situación similar o Sergio que tienen a su hijo en estos momentos enfermo, decirles que aquí están los milagros y es esa fe, esa creencia de que van a salir adelante lo que realmente hace, Sergio, que continúen con más fuerza. Y es que si usted tiene algo que decirle a nuestros invitados, ahí está nuestro Facebook. Dele ese mensaje. Ellos ahora se van, pero van a leer todos esos comentarios que están poniendo en Facebook porque ya vi un montón de personas que le quieren dar sus muestras de cariño, sus muestras de amor y también sus muestras de afecto por esa valentía que están teniendo todas estas personas de venir acá también y demostrarnos que sí se puede, que a veces por más duro que parezca el camino, sí se puede lograr, que hay que tener fe. Como lo tuvieron estas familias que hoy nos están contando esas historias milagrosas, historias de fe, historias de superación que traen mucha felicidad, sin embargo les ha tocado un camino bastante difícil, Carla. Un camino difícil, pero son sobrevivientes de las circunstancias y hoy nos vienen a contar todo para darnos esa esperanza, darnos esa valentía de que se puede salir adelante y que hay que vivir cada día como si fuera el último, pero siempre pensando en que va a amanecer, nunca más oscuro que cuando va a amanecer. Bueno, y ahora sí, vamos a conocer a nuestra siguiente historia. ¿Te acuerdas del niñito que te estaba contando antes? El que está luchando contra una enfermedad, él viene acompañado de sus papás y lo recibimos con un fuerte aplauso. Un aplauso para Vanessa, Alejandro y Samuel. Samuel está rendido, está dormido, pero bueno, es que ha sido un día largo. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Vanessa y Samuel, muchas gracias por venir a contar esta historia. No, a ustedes por darnos la oportunidad de la cual vamos a aprender muchísimo. Vanessa, ¿qué es lo que le pasa a Alejandro? Contanos. Bueno, Alejandrito es un niño que tiene una anemia plástica. La anemia plástica consiste que él nació con la médula destruida. La médula de él no produce lo que son plaquetas ni glóbulos rojos. Alejandro, esa enfermedad se la detectaron hace dos años, pero él está luchando desde los cuatro meses con transfusiones cada semana. Además de eso, a los dos años le cayó o recayó con una epilepsia que se le han detectado de difícil manejo porque no han podido, ninguna medicina de la que le han puesto se la ha podido controlar. Además de la anemia, Alejandro convulsiona dos, tres veces por día. Además de eso, bueno, ellos son unos chiquitos muy especiales que ellos, ya sea con cualquier, como ellos no producen ni plaquetas ni glóbulos, las defensas las mantienen bajísimas, son propensos a cualquier virus, a cualquier bacteria. Bueno, prácticamente a todos. Hace dos años nos transfirieron a la unidad de cuidados paliativos porque nos dijeron de que, bueno, esa vez que lo mandaron a él fue porque él recayó con un paro respiratorio muy fuerte. Que en ese instante, como a los dos días de ese respiratorio fuerte, me dijo el doctor que lo vea él semanal y todo eso, que ya no había nada que hacer, que había que ponerle una tracheotomía para que él pudiera respirar conforme el, bueno, por su, por aquí. Entonces me dijo, hay que hacerle eso, pero no creo, me dice que la resista. Entonces yo le dije a él, no, le digo yo, si él no la va a resistir, yo no quiero que me lo maltrate, yo no quiero que me le haga nada en su cuerpo, que se haga la voluntad de Dios y si Dios dice que hasta aquí no más es, bueno, le dije yo, ahí que quede, pero no me lo, no me lo maltraten. Entonces me dijo, ¿estás segura? Sí, le digo, estoy segura. Y llegaron los de unidad de cuidado paliativo y me dice, mamá, me dice, hay probabilidades de que Alejandro no pasé esta noche. Y yo tomé las cosas y yo me puse a reír con el doctor y le digo, pero ¿cómo así? Le digo yo, no me dice, no se trata de reírse, pero no sé si en ese instante fue por nervio, por susto o no sé por qué fue. Después en la buena noche vuelve a llegar otra doctora y me dice, mamá, me dice, hay que prepararse para lo peor. Entonces ahí sí, a mí ya me agarró las ganas de gritar y ya llamé a él y a otros familiares. Y la cosa es que el hospital de niños se llenó de amistades y todo porque estábamos esperando. Bueno, pasó como por ahí de las 10, me dice la jefa de ahí de infectología, me dice, si usted quiere, le decimos al papá que se quede con usted. Y le dije, no, me quedo sola con él, que se vayan. Y los eché a todos de ahí del hospital y se fueron. Y entonces yo le dije a Diosito, si es tuyo, llévatelo. Yo sé que mi corazón se está partiendo en dos pedazos, le dije yo, pero si es tuyo, llévatelo. Y si es mío, regrésame. Y pasó. Y en la mañana, como a las 6 de la mañana, yo ya estaba cansadísima, muriéndome del sueño ya. Y yo escucho que él me dice, mam, él casi no habla porque él no se comunica ni nada. Y me dice, mam, y ya lo vi que se quitó la sonda, se quitó el oxígeno y se quitó todo él. Y me dice, mam, y le dije yo, sí, mi amor, aquí estoy. Ya está sanado, ¿verdad? Le dije yo. Esa fue la palabra que más estabas deseando escuchar en ese momento. Yo esperaba. Y yo siempre estoy con la fe en mi corazón. A mí los doctores ya me dijeron hace dos años, él ya está en fase terminal. A él lo tienen en fase terminal desde hace dos años. Y cada vez que los doctores llegan, cada 22 días a mi casa, ellos me dicen, mamá, hay que esperar lo peor. Mamá, hay que esperar. Entonces yo le dije, ajá, está bien. Le digo yo, yo solo le digo, está bien. Pero yo siempre tengo la fe en Dios. Y yo se lo puse ya en sus manos a él. Yo le dije que el tiempo que me lo deje, que me lo deje sano, que lo deje disfrutar. Pero yo sé, yo sé que ya es tuyo y yo solo estoy esperando el tiempo que tú digas. Hasta aquí no más. Pero como hablaba yo con una amiga mía que se le acaba de ir su última compañera que le quedó, ella tenía 12 años, rechita la araya. Ella me dice, mire, Vane, yo sé que es duro. Eso que usted está pasando es difícil porque tanto nosotros como con Alejandro vivimos la agonía día a día. ¿Por qué? Alejandro hay que estarlo vigilando porque la enfermedad que él tiene, si a él se le bajan las plaquetas, él empieza a ser sangrado por narices, por encías, por, bueno, por la parte, por todo el lado del cuerpo. Entonces nosotras, las que tenemos hijos con estas enfermedades, dormimos con un ojo abierto y uno cerrado. Son muy pocos, ¿cierto? Son muy pocos. Estas enfermedades son muy pocas, pero en ocasiones se puede volver leucemia. Usted estaba con un grupo de padres en el hospital de niños. Éramos seis padres con cinco compañeritos de él. Ya se fueron cuatro. La última que se fue fue rechita, que fue hace seis meses que se nos dejó y Alejandro es el último que quedó. ¿Y usted también se dedica a ayudar a esos papás que están viviendo? Sí, me mantengo en comunicación con Marielitos de Jiménez de Puerto Viejo, sí me mantengo en comunicación con ella bastante. Nos damos fuerza porque ella también me apoya mucho. Ella a mí me dice, amiga, yo sé lo que estás viviendo y yo sé lo que yo he pasado. Entonces, sí nos apoyamos mucho. Y me dice ella, qué dichosa, bueno, por una parte sos dichosa, me dice. Porque nosotros pensábamos que Alejandro era el primero que se iba a ir de todos. Porque él pasaba más delicado que los otros. Samuel, ustedes nos contaron que duermen con un ojo abierto, o sea, siempre pendientes porque hay muchos peligros. Así es. ¿Qué es lo que tienen que estar pendientes toda la noche? Pendiente de las convulsiones de él, que uno estar pendiente porque si le agarra una convulsión y tiene la almohada en la cara, se puede ahogar de todas esas cosas. Sí. ¿Esta mamá no se despega en la noche? Como vos lo decías, duerme con un ojo abierto y el papá también con un ojo abierto y con el ojo cerrado. Siempre con ese miedo. Sí, es difícil para uno porque uno vive la agonía igual que él. Uno la vive a diario, a diario. Yo, si yo le veo un sangradito, yo tengo que agarrar como esté, tengo que salir para el hospital de niño a que le transfundan plaquetitas y sangre o lo que él tenga, vajillos. Entonces, es muy difícil para nosotros los padres que tenemos, bueno, para todos, pero más para nosotros porque la enfermedad de ellos no es que a uno le van a decir, le damos tres meses de vida, le damos seis meses. Nosotros no tenemos día ni fecha. Ellos no tienen día ni fecha. Ellos en cualquier momento pueden quedar de un paro respiratorio, de un paro cardíaco, de lo que sea. Más él porque él convulsiona. Él de una convulsión se me puede quedar. Y es difícil, es difícil vivir el día a día con él. Es duro. Y es muy duro también. Samuel, usted que está viendo a su esposa, ¿qué entrega? Está totalmente dedicada en cuerpo y alma a su hijo. Ah, sí, claro. Yo me imagino que en esos momentos, habrá momentos en los que sencillamente dice, ya no puedo más, estoy cansada. ¿Cómo usted la motiva a que siga adelante? Este, mire, mis palabras son de que los agarremos de Dios y que sea lo que Diosito quiera y seguir luchando hasta donde Dios lo preste a él. Sí, sí, sí. Y también tiene que combinar la tarea con su otro hijo. Tiene que estar dedicado. Tenemos otro hijo de 14 años. Cuando Alejandro comenzó, nosotros decidimos mandarlo para mi mamá porque vivíamos todo el tiempo con Alejandro en el hospital. Bueno, de un corre-corre, entonces él está con mi mamá ahorita. Sí, y ahí vamos luchando cada día con Ale y pedirle a las mamás que tienen sus hijos sanos, que los cuidan mucho porque yo como mamá a mi hijo, que yo lo veo así y yo veo chiquitos corriendo y digo yo, deseara que Ale anduviera ahí. Pero ya son destinos y cosas que Dios a uno le pone y uno tiene que sacar fuerza. Yo soy una mamá que yo no lloro porque yo todavía lo tengo vivo. Yo todavía lo tengo vivo y yo trato de vivir el día a día con él. El día a día con él y lo tengo vivo. Ya cuando Dios decida que haga con él, entonces ahí sí yo ya le pediría más fuerza a él porque yo ya sé que es un vacío que nadie lo va a llenar en mi vida. Nadie, nadie, nadie lo va a llenar y entonces hay que luchar con los hijos, cuidarlos mucho y darles amor que es lo que ellos más necesitan. Qué buen mensaje. Muchas gracias. Porque darle gracias a Dios porque está vivo. Así de sencillo porque nuestros hijos están vivos. A esas mamás que tienen a sus hijos enfermos, un mensaje de esperanza y fortaleza. Que no pierdan la fe en Dios, que luchen con sus hijos porque ellos a nosotros nos dan una fuerza, nos dan una valentía porque ellos son muy valientes. Porque a Alejandro a veces yo le miraba punzada a la yogular, tres punzadas en la cabeza porque no le encontraban vías, no le encontraban donde ponerle sus plaquetitas. Entonces esa es una punzada en el corazón para uno porque eso es duro, verlo más con la cabeza, en la cabeza, verle tres agujas o verle, eso es lo más. O sea, son tantas las punzadas. Sí, porque... O sea, son tantos años. Ellos son difíciles de encontrarle vías porque como se les baja la sangre, viajan las plaquetas, entonces ellos, les cuesta mucho encontrarles. Es un milagro que les encuentre en vías a ellos. Entonces, yo les digo a esas mamás que no se dejen, que no se derrumben, que luchen con sus hijos, que ellos son muy valientes, ellos son un motor que a uno le da fuerza. Ellos son como un carrito. Ellos son como un carrito. Si ellos no tienen gasolina, no funcionan. Así es mi Alejandro, así es. Mi Alejandro si no tiene gasolina, él no funciona. Entonces, son mantenidos y ya, y son cosas de Diosito que él sabrá por qué me lo tiene todavía aquí, y él sabrá cuándo va a hacer su decisión. Y solo pedirle a Dios nada más que me dé la fuerza. Y antes lo hablábamos, que a pesar de tanto dolor que vive su hijo, a pesar de esos punzonazos, de esas inyecciones, no refleja el dolor en el brillito de los ojos cuando la ve a usted. A usted le cambia el día, solo con ese brillo, con esa sonrisa que le proyecta con los ojos este chiquito. Sí, y no, y él es un campeón porque a Alejandrito a él lo punzan hasta cinco o seis veces, y él solo le hace nada más. Él no llora, él no va a gritar, no nada. Entonces, y ahí yo digo, mi hijo es un campeón, y vale la pena seguir luchando y seguir en esta lucha con él. Sí, es un campeón que los alimenta. Esas transfusiones cada semana. Cada semana, cada ocho días, estamos en el hospital de niños nosotros, en su transfusión de plaquetas y glóbulos rojos. Y además de eso, cada rato tienen que correr, si ven que está sucediendo algo normal, tienen que irse en carrera. En carrera, o sea, como esté, porque esa enfermedad es tan agresiva que ellos, es que uno no se puede descuidar ni que se golpeen. Si se golpea la piernita, se le hacen moretes. Si se golpea la mano, se le hacen moretes. Si se golpea la nariz, ahí en el chorro de sangre, las encillas. Entonces, uno no sabe, con esta enfermedad uno no sabe si hoy lo puedo tener aquí o mañana ya no está conmigo. Sí, un simple sangrado es mortal para él. Es fatal. Ustedes están pendientes día y noche de que no sangre, de que no convulsione y estar alertas para salir corriendo al hospital. Sí, las convulsiones no es difícil de que no le den porque siempre le dan tres convulsiones por día, dos. A veces le doy gracias a Dios que a veces no me le da, pero como me dicen los doctores, que eso es fatal para él porque una convulsión o todo eso, o cualquier cosita, ellos se pueden quedar. Vanessa, yo me imagino, bueno, no hay nada más placentero para una mamá que cuando los vemos dormir así de plácidos y nos imaginamos tantas cosas, nos imaginamos su futuro, le pedimos a Dios. ¿Qué es lo que les pasa por la mente cuando lo ven así dormir, tranquilo? Cuando yo lo veo dormir, yo estoy tranquila porque con él me llevo hasta dos noches que no duermo. Él pasa despierto, hiperactivo, dándose vuelta por todos lados y entonces si él está despierto, yo estoy despierta porque no lo puedo dejar, tengo que cuidarlo que no se me caiga, que no, bueno, muchas cosas. Y cuando él está dormido así, yo estoy feliz pero siempre estoy revisándolo porque le puede faltar el aire, lo que pasa es que yo a él se lo pongo cuando yo lo veo cansado nada más. Yo no se lo uso constantemente porque se me puede hacer adicto, pero él ya tiene todo su equipaje en la casa preparado. Desde hace dos años lo tiene ahí y son pocas veces que lo ha usado. Yo lo doy gracias a Dios. Vanessa, si Alejandro te pudiera hablar, ¿qué crees que te diría? Que me diga, ya y que me diga mamita ya me sané. Que me diga, nada más, eso es lo que esperaría nada más. Y no pierdo la fe porque los caminos de Dios son tan grandes y maravillosos que puede suceder, entonces yo no pierdo la fe. E incluso yo anoche yo a él lo escucho que él me dice, mamá, mamá. Y entonces yo estoy con eso en mi corazón de que puede pasar cualquier cosa buena o sea mala puede pasar. Te lo dice seguramente con la mirada. Y les dice gracias por tanto amor. Por tanto amor. Y nosotros les decimos gracias por contarnos esa historia de lucha y de valentía y de entrega como papá. Sí, muchas gracias. Les doy también por darnos la oportunidad de abrirnos porque a veces es muy difícil. Uno es muy difícil. Es más, a veces ni con la familia. Yo ni con mi familia a veces llego y les digo, miren qué estoy haciendo porque no me gusta. Yo soy de las personas que me gusta reservármelo para mi hijo porque no me gusta andar en puro gritos ahí. Vanessa, pero ha sido un ejemplo de entrega y en esta familia que estamos viendo de sobrevivientes, de personas luchadoras, de niños milagro que nos enseñan todos los días. Muchísimas gracias porque hoy de verdad nos vamos a dormir agradecidos por vivir. Y usted está agradecido por vivir. Yo espero que sí. Mañana volvemos con muchas más historias a partir de las 7 y 30 de la noche aquí por Canal 11. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.